Aquí está Isur con esta perrita que está adoptada, la adoptaron en Madrid en una perrera y bueno se va a ir con esta nuestra que es Curce de Caniche, pues una perrita, pues ya veis pequeñita pero Isur dice que solo es ella en el mundo, que no quiere saber nada más de nadie dice que no quiere saber nada de los cachorros, fíjate, lo que es curioso, pero con perro adulto bien, ¿no? imagino, pero sin embargo ya está súper educada, la perrita esta pastoralema está súper educada y no quiere ni verla, como veis, pues bueno, ya serán amigas, ¿no? se supone y sin más